¡Feliz aniversario! Camina, no hay nada ridícula. Mi princesita, mi princesa. ¡Feliz aniversario! Ya es un añito con mi princesa y mi reina y la luz de mis ojitos. ¡Mira pues! ¡Feliz aniversario! ¡Bien! ¡Naká! ¡Tenón! ¡Ay, don't you want me! ¡C'mon! ¡Ay, don't you want me to put it on the table! pero ya que es eso tan hermoso a la botella está en la cama por sí